No importa ni el color, no seas nacido cristiano, viviendo en esta nación, por el agua todos Luchamos, era un hombre bonachón, no sé si Taragozano, tal vez de Huesca o Teruel Y era de Aragón mi hermano, no se puede contener Pasar agua por su lado, en casa no pueden beber Sus piernas son de ese calor Y eso le marchita el corazón, tiene que levantar bien su voz Para ir adelante, y gritar, no al trasvase Es una historia sin solución, se nos escapa entre las manos Nuestros hijos se emigrarán, los pueblos serán dejados No queremos emigrar, y es la tierra a la que amamos Por el agua hay que luchar Hombro con hombro, mano con mano Y eso le marchita el corazón, tiene que levantar bien su voz Para ir adelante, y gritar, no al trasvase Y eso le marchita el corazón, tiene que levantar bien su voz